Durante la Segunda Guerra Mundial, los altos cargos del Tercer Reich ordenaron la creación de las tan conocidas Bundia Waffen, también conocidas en español como las Armas Maravilla. Armas como el misil V2, el Kugelpanseer o el Messerschmitt M262 fueron algunos de los resultados de esta serie de experimentos. Pero si queremos hablar de la Bundia Waffen más extraña, sin duda tenemos que hablar de Digloque o la Campana. Si quieres saber más acerca de este arma tan extraña, te recomiendo que te quede saber este vídeo. Comenzamos. Digloque o como se conoce a este arma en español, la Campana, fue un proyecto ultra secreto de los nazis realizado durante el ocaso de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto fue el instante en el cual muchos científicos e ingenieros del Tercer Reich presentaron proyectos de misiles balísticos, tanques de proporciones inmensas o aviones a reacción, lo que hoy conocemos como las famosas Wunderwaffen alemanas. Podríamos catalogar al proyecto Digloque como una leyenda más, pues se sabe que es un proyecto que jamás se llevó a cabo. Pero, ¿cuál era el uso de esta extraña campana? Por muy increíble que nos parezca a día de hoy, esta extraña campana se creó con el propósito de cambiar la fuerza de gravedad en el campo de batalla. Según los planos acerca de este proyecto que se conservan a día de hoy, este era el principal objetivo de Digloque, cambiar la fuerza de gravedad alrededor de la campana en un rango de 200 metros. Se sabe que esta singular campana fue desarrollada en torno a los años 1943 y 1945, en una base secreta conocida como de Arrice, o por su traducción al español, el Gigante. De Arrice fue una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Hof y el castillo de Kisatz, en la actual Polonia. Esta base, que se componía de siete laboratorios, fue construida por trabajadores forzados soviéticos y polacos, vigilados por los hombres de la Sudstaffel, o como la conocemos todos, las SS. Dirigidos por el general de las SS, Hans Kammler, un ingeniero científico que estuvo involucrado en la investigación de los misiles Q-2, aviones a reacción, alas volantes, ovnis nazis y construcciones subterráneas, entre otros proyectos. Esta campana estaba hecha de un metal especialmente pesado y estaba encadenada al suelo. Medía 5 metros de alto por 3 metros de diámetro y en su parte frontal llevaba el símbolo nazi, la esvástica. Se sabe también que tenía dos cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada Serum 525. Se dice también que este extraño líquido era extremadamente radiactivo y que muchos de los científicos que trabajaron en este proyecto murieron de cáncer a los pocos años. El exterior de la campana estaba forrado con un material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales estadounidenses estaban forrados por la misma cerámica que llevó a los hombres a la Luna o al espacio exterior. De esto se deduce alguna de las acciones de los científicos anemanes que sobrevivieron al tercer Reich y quedaron involucrados en los proyectos de la NASA. La verdad es que al final de la guerra nunca se supo qué ocurrió con el general Kamblia ni con la campana. Algunas teorías dicen que la campana fue trasladada en un avión de carga hacia una zona entre Chile y Argentina. En el libro La verdad sobre las Bundeswaffen, escrito por el periodista Igor Witowski, se nos explica que el objetivo de la campana era generar una propulsión antigravitatoria. Así fue descubierta, sujeta al suelo por grandes cadenas de hierro. Además, la teoría de este periodista afirma que esta campana era letal para cualquier ser vivo a menos de 200 metros. En los escritos que se conservan se habla de su proceso de creación y de aquellos que murieron dando a luz a este monstruo. Cinco de los siete miembros del equipo dirigido por el físico Walter Gerlach murieron durante las pruebas. Sin embargo, lo más impresionante es que este proyecto había evolucionado bajo los nombres Kronos, que significa tiempo, y Lartetragen, que significa portador de luz, estando así enlazado a unos extraños mecanismos de puertas del tiempo de la Alemania nazi. Estos datos fueron los registrados por un agente militar secreto polaco que facilitó los documentos al periodista, del cual solo se pudo tomar algunas notas. Por lo que no existen pruebas materiales de la existencia de esta campana. Otra hipótesis acerca del posible destino de esta misteriosa campana la encontramos el 9 de diciembre de 1965, cuando un objeto volador no identificado con forma de campana se estrelló en las cercanías de la localidad estadounidense de Kicksburg, en Pensilvania. Este acontecimiento se conoce a día de hoy dentro de la ufología como el OVNI de Kicksburg. El extraño artefacto era de un color dorado y tenía unos extraños grabados en la parte frontal, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares estadounidenses. Todo esto hace pensar que el OVNI de Kicksburg era el resultado del proyecto de la campana nazi. De hecho, la hipótesis más probable es que tanto Hans Kampler como la campana nazi acabarán en las bases secretas del gobierno estadounidense, protegidos con el máximo secreto, dentro de la operación Pipperclip. Y hasta aquí llegamos hoy. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en pantalla nuestro vídeo acerca del Pervitin, una extraña droga que los alemanes usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Si te gustan los vídeos acerca de las Bundeswaffen, estoy convencido de que ese vídeo te encantará. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarnos un like o un comentario. Y si te gusta más contenido de nuestro canal, no te olvides de suscribirte, que es gratis. Nosotros nos vemos el domingo de esta semana a la misma hora en el canal, con más contenido histórico. Hasta la próxima.